Advertencia, Dolmanía México solo es una página informativa, solo es una fuente más de información que puede discrepar de alguna ya existente, pero no te preocupes, el criterio final es el tuyo. Hola a todos, una vez más aquí Oblivion para Dolmanía, espero se encuentren muy bien, el día de hoy voy a hacer un pequeño especial para la tienda de Nocturna, ya que siempre la presentamos como una de las tiendas oficiales de esta página, pero nunca les hemos hablado creo en concreto de ella, así que el día de hoy queremos que la conozcan. Nocturna es un colectivo artístico, en el cual está compuesto por muchas personas que también son coleccionistas de muñecas y que tienen tu dificultad para conseguir algunas piezas o incluso accesorios o llevar a cabo un custom, ya sea que te recomiendan alguno de sus artistas o que te ofrezcan el servicio, Nocturna es una opción para que puedas llevar a cabo esos proyectos. También te pueden ayudar para tus compras internacionales y generalmente residen en la Ciudad de México, pero también envían a toda la República. Por último me queda decirte que toda la información de esta página la podrás encontrar en la descripción del video, ya que trabajan mediante Facebook, no tienen una tienda física y suelen ir a expos y convenciones, no solo para presentarte las muñecas y aburrarte de su trabajo, también a veces dan conferencias o incluso si tienes una consulta y la quieres hacer de manera directa, puedes visitarlas en sus eventos y te pueden dar un trato personalizado. Como podrás ver, Nocturna no se limita a compra y venta de muñecas, te puede dar muchas opciones para lo que tú buscas, pero bueno, mejor conócela, no olvides regalarle un like, igual no olvides regalarle un like a Dolmania México en su página de Facebook si no lo has hecho, para que te enteres de todas las novedades. Y bueno, eso es todo por ahora, que tenga una venta tarde, día, noche, luna, lo que ustedes gusten, hasta luego. Si te gustó este video no olvides darle manita arriba, compártelo y suscríbete a nuestro canal, visítanos vía Facebook y recuerda recepción de fotos, igual por Facebook mediante Inbox.